Hola, ¿cómo están mis asistos de peluche? Hoy les voy a contar una historia que nos pasó a mí y a una amiga un día que fuimos a cenar. O sea, nosotros en este restaurante somos clientes regulares. Normalmente pues ellos ya nos conocen, saben qué nos gusta, qué no nos gusta, qué bebidita tomamos, qué comemos, qué no comemos, como mi amiga no come lácteos. Ellos ya saben que mi amiga es intolerante a los lácteos. Pues llegamos nosotras en empoderadas, ricas y famosas a ese lugar como todo el tiempo. Cuando entramos todas las miradas son hacia nosotros, no importa el día o a la hora que lleguemos. A mí y a mi amiga, ella por exoberante, era un bello y hermoso sábado por la noche y este lugar está muy ocupado. Entonces nuestra mesa estaba ocupada. Los meseros vinieron y como ya somos conocidos nos dijeron, los vamos a sentar en una mesa en la parte del fondo en lo que una de sus mesas se desocupa. Nosotros aceptamos y dijimos, claro, traigan las bebidas que es lo importante. La mesa que estaba junto a nuestra mesa estaba ocupada. Nosotros normalmente pues llegamos, nos sentamos y empezamos a platicar de nuestras cosas cotidianas que nos pasa a nosotros. Esa noche fue diferente porque en eso que ya estábamos sentados, regresó el mesero y nos dijo, ya está su mesa desocupada, ya se pueden cambiar de mesa. Muy hermosas, bellas, empoderadas, nos paramos y nos dirigimos a nuestra mesa. Llegamos, nos sentamos y seguimos nuestra conversación que ya tenían. A los pocos minutos ya de estar sentados en nuestra mesa, empezamos a escuchar mucho drama en la parte de atrás del restaurante. Justo la mesa que estaba al lado, en la primer mesa que nos habían dado. Oiganos drama y no sabían es que era lo que estaba pasando y nosotras de chismosa pues le hablamos al mesero. Oyes, mijo. Pues qué pasa allá atrás, cuéntanos. Quizás, culebra, atáquense. ¿Qué dice el mesero? Mija, dicen que ustedes, o sea, nosotras bellas y empoderadas, las miramos feo. O sea, nosotras ni en cuenta, nosotros nunca las pelamos, nosotros ni vimos a esas personas totalmente. Nosotros llegamos, nos sentamos, empezamos a platicar, nos trajeron la bebida y en eso nos regresaron y nos dijeron, ya está su mesa lista, nos paramos y nos fuimos. Pues, ¿qué creen lo que hicieron estas personas? Se fueron sin pagar porque se sintieron discriminados de nuestra parte de nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de ser glamurosas, extrovegantes y empoderadas. Si tú te sientes mal porque eres fachosta y no te arreglas, no es mi culpa. No sé si estaban fachosas y no se arreglan porque la verdad, se los juro, amiguitos de la creación, se los juro que yo no las vi, se los juro, yo ni las volteé a ver, no sé ni cómo se ven. Pues pasaron a un lado de nosotros porque nuestra mesa está en la entrada, nos voltearon a ver de lo peor. Entonces, ya ellas no eran las discriminadas, eran los nosotros. Porque ellas nos volteaban a ver feo. Salieron, se fueron, llegaron al parqueadero y siguieron haciendo un drama escandaloso porque obviamente, pues, no querían pagar la cuenta. Más bien, no pagaron la cuenta, se fueron, no pagaron la cuenta. O sea, qué feas. O sea, mija, educa. Ya cuando estaban esperando su carro en el parqueadero por el baile del parking, llega el tremendo carrazo. O sea, traen un carro, o sea, eran de dinero. ¿Por qué no pagaste tu cuenta, mija? No seas cacha. ¿El negocio cómo va a crecer? Si tú no pagas, ¿qué piensas? ¿Por qué eres linda y hermosa te van a dar todo gratis? No, mija, tiene que pagar. No use a terceras personas para no pagar una cuenta. Ya después que se fueron, pues, nosotras preguntamos, ¿y ahora quién va a pagar esa cuenta? Obvio que nosotros no, porque nosotros no tenemos nada que ver en este enredo. Que nos hayan utilizado como decir, ay, me vieron feo. Obvio que no te voy a pagar la comida, mija. O sea, hello, ubícate el reina ubica. Cuando se fueron los clientes, vinieron los meseros y nos empezaron a echar carrilla. Nos dijeron, ya ven, chavos, por su culpa. Los clientes no quieren pagar la cuenta. O sea, no vamos a pagar una cuenta nada más porque te vean feo. Sino yo, voy viendo feo a todo mundo y que me paguen la cuenta. Por eso, chavos, si no tienes para pagar una cuenta, mejor no salgas. No andes con zapato bonito y garra fea. O sea, quédate en tu casa y cómete tu maruchan, por favor. Y si sales a comer, por favor, dales tips a los meseros que de eso viven y se lo merecen. Bueno, muchas gracias, chavos.